3, 2, 1, viejo 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 Mi amor, echa pa' acá, dice que la perpa Ven que te muerto que le apuenta Y vamos a hacer una vuelta, que este tigre va a tener que beberse Un remedio de menta Un remedio de menta, por eso yo improviso contigo Y tú te lamentas, porque la perpa te ponen 4.60 Y tu casa le pone un letre euro 90 El último que te lo digo yo Que perpa te mató, perpa te anticipó Tú sabes lo que pasó Pa' ganarme a mí, tienes que leerlo Aquí, Pablo